En esta legislatura, las empresas deberían tener una atención preferente como palancas que han de ser de la recuperación del crecimiento y de la creación de empleo. Por ello, y cumpliendo con nuestro compromiso, desde el Sistema Integral de Apoyo al Emprendedor en los seis primeros meses del año de la reciente legislatura, pretendemos presentar un proyecto de ley de estímulo a la creación de empresas. Todos estos sectores que acabo de mencionar y otros tantos que merecen la misma consideración forman un conjunto de 25 sectores históricos, estratégicos y emergentes son los que se va a trabajar a través de un plan de desarrollo de política sectorial con una derivada en la creación de clúster o asociaciones empresariales innovadoras. Y fortaleceremos todo este proceso modernizador con la presentación en el primer año de legislatura de un proyecto de ley de la industria de Castilla y León. Tras una etapa de importantes cambios en el sector comercial, este se enfrenta a nuevos retos en términos de competitividad y de cooperación empresarial. Estos dos principios son claves en el segundo plan del comercio de Castilla y León, recientemente aprobado, en el que se establece como objetivo general fortalecer y hacer más competitivo el tejido comercial, tanto urbano como rural, utilizando todas las posibilidades que permitan las distintas fórmulas de cooperación empresarial. Durante este año 2011 está en aplicación el quinto plan regional de empleo, que dirige sus actuaciones preferentemente hacia los colectivos más castigados por la crisis, como son los jóvenes y los parados de larga duración. A través de actuaciones concretas, este quinto plan da respuesta a las necesidades de estos colectivos y, además, prioriza la inclusión en el mercado laboral de las mujeres, las personas con discapacidad y otras personas sin situación o riesgos de exclusión. Gracias. 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 Gracias.